¡Suscríbete al canal! ¡Así, amiguito! ¡Lo único que me ayuda acá! ¡No, qué, qué! Y el hijo de su madre, el Ucho. No te voy a dar video por acá. ¡No, mames! Esto... No, ¿por qué no vine a revisar acá antes? Era todo agua este miércoles. ¡Oh! ¡Ok! Ya sabes que todo es con amor. Me extraña araña la desconfianza. Es que tengo miedo. Es que hace rato como que no entro acá a jugar sola. Tengo miedo que sean malditos y me vengan a tirar cosas. Así que no, no me quiero confiar tanto que me... Ahí vengan y me tiran un creeper o algo así. Ok, ok. ¡No, me traje la cama! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡No! Ya me perdí. Y encima no me traje la cama. ¿Soy una boluda? Ok. Acá, por acá. Decime, decime. Sí, es acá. ¡Dios! Pensé que estaba recontraperdida. Estabas acá. Mi cama, mi cama. No es una boluda. Chacacita. No es una boluda. Ahora sí me voy. Dios, qué rara que están las montañas acá. Me tocaron montañas. Bueno, acá aviso que voy a intentar... Uf. Intentar... Buscar una aldea. A ver si encuentro una aldea. Una aldea necesito... Una aldea. Espero que va a ser muy complicado. Dios, se me está haciendo tarde. Se me hace tarde. ¡Mi cama! No, pensé que me la olvidé otra vez. Dale, por favor. Acostate. No, no se puede acostar ahora. ¡Oh! Dios. Bien. Bien, un lugar bastante lindo, plano. Me sirve. Me sirve... Este lugar bien me sirve. ¿Esto? No, eso... ¿Aldea o...? ¿Cómo se llama esto? ¿Un templo? ¿Templo? ¡Templo! Dios, ¿y por dónde puedo entrar? No, está reenterrado este templo en miércoles. Dios. Bueno, templo. O sea... Ah, tenía entrada. Ok, acá. Bien. 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 ¡No! ¡Ay, Dios, por favor! Bueno, gracias, Lucho. ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Manzana! ¡Uh! Vamos a dejar... Vamos a dejar esta mierda. Vamos a llevar el oro. Esta miércoles. Me llevo la manzana. Y ya está. ¡Otra manzana! ¡Bien! Esto porque ya tengo polvo de hueso ahí. ¡No! ¡Bien! Me llevo esto. Chao. Esta mierda... A la mierda, vos también, porque... Me llena el lugar. Después... Bueno, ya voy y doy y está bueno. ¡No mames! A la mierda, palito, hijo de puta. Uh, me llevo esto. Esto. ¡Hierro! Uh. A la mierda. ¡No! ¡No! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡No me quite la emoción! ¿Cómo me vas a venir a tirar la araña así de la nada? Sí. Bueno, creo que queda este. No. ¿Este? No. O este. No, ya están todos. Ah, cierto, cierto, cierto. Yo no me gusta no ver nada. Mira, acá va. ¿Se agarré todo? No tengo espacio, es cierto. Cierto. No. No. Bien. Bueno, y acá me voy para acá arriba. Nos vemos. Bueno. Todo bien, todo bien. Yo nunca me había tocado un diamante. Nada de estas cosas, ni estas mierdas. Siempre me tocaba pura cagada. Bien, bien. ¿Me voy de cierto o para aquel lado? Ah, cierto, cierto, ahí me hago. Me hago, me hago, me hago, me hago. Bien. No. No, ¿qué carajo? Hijo de puta, se vino justo acá. La conferencia. Bueno, a ver. No, creo que ya me rajo. ¿Me voy para allá? ¿Qué es eso allá? No puedo ver. ¡Uy! ¡Ay, ay, hijo de puta! ¡Selva! No, sabana, selva. Sabana. O me voy para el desierto. No sé. Vamos a ver qué onda acá el desierto. Si, si veo algo más o menos interesante por ese lado. Acá podemos ver. Hijo de puta, me recabó y me tengo subir mal. ¿La sabana? Ok. Pero vamos a ver que no haya nada acá interesante. Bueno, vamos para aquel lado. Pero, a ver. Nada, nada cerca. Así que. ¡En una aldea! ¡Mirá! Yo dije, vamos al desierto. Vamos al desierto. Eso es una aldea. Yo lo vi bien. Sí. Pero en la aldea... No. ¿No me ve dos? ¡No! ¡Qué suerte! ¡Dios mío! ¡Dos veces para robar! Nunca me había pasado tener dos aldeas cerca. La puta madre. ¡Dios! ¡Dios! ¡Uh! ¡Qué bendigo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Banca que robo esto! A ver, tengo el lugar. ¿Qué hace esta mierda acá? ¿Banca que robo estas cosas? Y ya negociamos. Negociaba con el trabajo y el esfuerzo de él. Nunca que se iba a matar haciendo la bella. No, le robaba a él para hacer negocios. Y bueno, tenés que entenderme que soy argentina. Ah, perdonen, ya vine. Vino un familiar a quedarse y me hicieron mostrarles como dibujo xdxdxdxd. No, no, no. ¡Oh, mal ahí! Digo, bueno. No sé. Ay, no sé. Bueno. ¿Es bueno o malo eso que venga un familiar? No, puta. ¿Por qué me voy a querer ir afuera? Acá, que... Está lindo. Exacto, tengo que robarle para negociar con las víctimas. Como tiene que ser. Me voy a dejar las cosas aquí ya que estoy. Después voy a robar la otra aldea. Esto no, porque esto tengo que negociar con el aldeano este de acá afuera. ¿Qué, pero se me fue el aldeano al carajo? ¿Dónde se me habrá metido? Ah, no revisé esta casita. No, ¿vos quién sos? Ah, ¿vos no laburé? Bueno. No laburé ese. Mirá, qué bueno pantalocito. Para no andan tan así, tan desabrigados. A ver qué tenés con tu casa. ¡Un librero! ¿Yo? ¿Dónde? ¡Uh, se me desapareció el hijo de puta! Ah, encima ni siquiera trabajaste acá la concha. ¡Madre! Ni siquiera laburé acá. Esto me va a servir después para ahí negociar con el otro. Acá que hay más pan. ¡Guau! Ni que lo hubiera... Estuviera por agarrar el gato de mierda. Cerré el Capón ni siquiera me acerqué. Si estuvo chido tanta profundidad, salte de unos tres metros al agua de todas las formas posibles. ¡No! No, no, no. Tienes que tener... Cuidado, no. Esas cosas no... O sea, sí. Está bien, pero... ¡Pues está loco! No, ¿por qué? Bueno. Ok, encontré dos... Dos aldeas. Chido. Está bueno. Me dieron una banda de cosas. Puedo negociar con el... Uno de los putos. ¡No! Tranquila, tranquila. ¿Quién fue? ¡Ah! 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 Gracias.